El señor Pablo Taborda está del otro lado, ¿nos escucha bien? Sí, sí, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se vivió en la concentración estas definiciones de película, que Portugal se haya quedado afuera? Contame un poquito de intimidad. No, bueno, estábamos ahí reunidos en un cuarto y, bueno, obviamente sorpresa, pero hasta ahí no más. La verdad tiene una gran selección también en Kazajistán y podía pasar, pero bueno, obviamente que la favorita era Portugal, pero ya quedó afuera a Portugal, quedó afuera a España, así que son unos octavos bastante sorpresivos hasta el momento. Basta de sorpresas, hasta acá, ¿no? Ya está, mañana todo corresponde. No, hasta acá, hasta acá, hasta hoy, hasta hoy. Bien, bien. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, gracias, gracias por este rato, sabemos que son horas decisivas. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el grupo, el equipo? Pensando en el partido de mañana ante Croacia, bueno, obviamente vamos a estar todos recontraprendidos, ansiosos, pero ¿cómo lo notás vos también ahí en la intimidad? No, no, estamos bien, con mucha gana, la verdad, esta semana se hizo un poco el cuarto de final. Quedate tranquilo que nos confirman que los croatas no miran Deporte B. Decime, ¿qué podemos esperar de Croacia y cómo le podemos llegar a jugar? ¿Por dónde van a pasar las claves del partido de mañana? No, creo que va a ser. Tal vez no lo recuerdan, Pablo Taborda jugando su cuarto mundial, ¿no? Nada más y nada menos, digo, ¿qué diferencia estás viendo tal vez con ediciones anteriores? Hablabas recién de lo físico también, de algunas sorpresas, de no poder relajarse. Digo, ¿cómo estás viendo esta evolución permanente del futsal y particularmente en este mundial? No, obviamente va cambiando, como en todos los deportes, creo que hoy en día se valora mucho más lo físico que capaz otras cosas que se valoraban tiempo atrás, pero bueno, hay que adaptarse, es así, hay que adaptarse a lo que va evolucionando el deporte. En los partidos siguientes a Ucrania, Mati Lukus fue, con la sutileza que siempre tiene Matías, fue muy autocrítico, dijo, nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, dependemos de nosotros, de cómo nosotros imponemos el ritmo, el juego, y contra Afganistán y contra Angola, se vio algo también de ese, no te digo mal humor, pero de esa autocrítica fuerte. ¿El plantel también lo nota de esa misma manera? ¿Sabe que hay que ajustar algunas cuestiones para no decaer a lo largo de los partidos? Sí, sí, obviamente somos conscientes que no demostramos la mejor cara nuestra, capaz el primer partido con Ucrania sí, pero los otros dos no, pero te vuelvo a repetir, no es fácil hoy en día, tampoco es fácil terminar con puntaje ideal y con tantos goles a favor y solo tres en contra, pero también sabemos que no fuimos la mejor argentina o la argentina que podemos llegar a ser, entonces seguimos entrenando, esta semana la verdad se entrenó muy bien, el grupo está muy motivado y Dios quiera que mañana empecemos a demostrar y a mejorar, por así decirlo, pensando en lo que queda del Mundial. Pablo, te hago una consulta, salimos un poquito de lo futbolístico, porque nos llama la atención lo que hay atrás tuyo, ¿a dónde estás en este momento? ¿Es un casino eso? No, no sé lo que es, la ciudad parece Las Vegas, estamos en Las Vegas de Huayquitán, una locura, la verdad es hermosa. Mirá, está dentro del hotel, digamos. Sí, estamos como en una ciudad cerrada, como en un complejo privado y la verdad que es muy lindo, está la verdad muy moderno, la verdad muy copado. Bueno, y además, digo, usted también, estando en ese lugar, vos que recorriste muchos lugares en Europa, jugando durante tanto tiempo y con la selección argentina, ni hablar, ¿qué te llama la atención de Uzbekistán en estos días que llevas ahí? No, mirá, no te voy a mentir, la verdad no salí mucho, entrenamos bastante y después, por lo menos yo prefiero descansar un poco, pero bueno, lo poco que salí, la verdad muy lindo, me sorprendió, me sorprendió para bien, así que capaz, no sé, agarrás alguno del estado que salió un poco más y te sabe contar un poquito más, pero bueno, yo fui una mezquita y la verdad que me encantó. Mirá, yo no le quiero meter presión, pero antes del barrio con Afganistán, tuvimos el contacto el día anterior con Mati Rosa y Mati Rosa pagó con dos goles, así que Pablo, ya sabés lo que tenés que hacer mañana. Bueno, yo te pago con dos, que no hagan goles. Ah, claro, salió jugando como un campeón. Vos salvadas te pago yo, después si me equivoco, está perfecto, pero bueno, yo me encargo de que no hagan goles ellos, después que hagan goles el que pueda, si soy yo bien y si es un compañero, no pasa nada. Perfecto, cada uno en su rol. Pero totalmente, pero aprovecho el chiste también para traerte a Mati Rosa y también el Mundial Especial de Titi Borruto, que está llegando a los 5 en este juego de pivot, que tenemos a dos de los mejores del futsal actual, y con quien vos, con Mati, también compartís en el Jaén. Entonces, preguntarte también cuánto influye en el juego de Argentina tener a dos pesos pesados ahí adelante. No, obviamente influye mucho, también tenemos a Alan Brandi, que para mí es de los mejores pivots del mundo, y de los tres creo que es el que mejor me entiendo, y creo que tener a tres pivots así, que están entre los 5 o 10 mejores del mundo, obviamente es una garantía, no te lo voy a negar. Bueno, y con respecto a eso, Pablo, hay un gran respeto también, ¿no?, por las otras selecciones, si bien uno habla también de España, de Brasil, de Portugal, todos los rivales también, mira, en Argentina hay un gran respeto, cuando no ha sido campeón siempre ha sido competitivo, digo, ¿qué notás de eso en relación a los otros rivales? Obviamente siempre es mejor hablar de uno, pero me imagino con tantos años en la selección, es algo que la selección argentina se lo ganó. Sí, sí, obviamente, creo que del mundial que ganamos en Colombia siempre fuimos a más, siempre jugamos todas las finales, hemos ganado muchísimos títulos y te ganás un respeto a nivel mundial, y nosotros además somos una selección que más nos critica, más inflamos el pecho y salimos adelante, entonces creo que eso en las otras selecciones no es que no lo tengan, pero no son igual que nosotros, entonces creo que es algo lindo, porque años atrás era impensable que nos tomen como potencia y que nos respeten tanto, pero bueno, también es una responsabilidad saber que nos ganamos ese derecho y seguir manteniéndolo, porque como es algo lindo, pero también atrás. Te aprovecho como columnista ya para ir cerrando de lo que es este mundial y de lo que es el futsal moderno, preguntarte por los batacazos que se vienen dando, lo que se ha emparejado, vos hablabas de lo físico, desde el juego también se ha emparejado, y después la segunda que te quería hacer después de lo que fue la clasificación de hoy de Kazajistán frente a Portugal, viste que con Higuita siempre está este debate del jugador arquero y de cómo lo utilizan, quería saber tu opinión, ¿sabes bien?, respecto a eso. Ah, bueno, como te dije, el futsal y el deporte en general, vos te vas a otra disciplina y es lo mismo, capaz antes era mucho más técnico, hoy en día todo mucho más físico, pero como te dije antes, algo que hay que adaptarse, nosotros nos adaptamos bien, si bien no somos de las selecciones físicamente hablando mejores, porque somos bastante bajitos y esas cosas, pero la verdad que competimos como ninguno y lo equilibramos de ese lado, me parece. Y después, el arquero o jugador es una regla que más allá de que uno no esté de acuerdo, hoy en día está vigente, es legal y van pasando los años y cada vez se usa más. Para mí es una manera de aburrir, por así decir, un poco el deporte, pero bueno, hasta que no se diga lo contrario, se seguirá haciendo. Bien, bien, perfecto, bueno, está bueno. Clarísimo. Sí, sí, total, aparte, bueno, qué más, qué mejor poder opinar que alguien con tantos años en el futsal. Recuerdo, Pablo, que allá por 2022, que esa Copa América 2022 tal vez era tu último partido en la selección o tu último torneo en la selección, luego regresaste y ahora estás nuevamente jugando un mundial. Acá también dijiste que seguramente sea tu último torneo. No te voy a preguntar por el futuro, pero te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó a volver al seleccionado y por qué siempre se siente de esa manera? No, bueno, la verdad que sí, que estuve a punto de dejar, es más, había hecho las declaraciones que iba a ser mi último torneo, pero bueno, después hablando con cuerpo técnico, con mi familia, con mucha gente que me hizo llegar mensaje, me tomó un tiempo y decidí seguir siempre y cuando esté bien. Por eso tomé decisión de ir más paño a jugar, para llegar a este mundial al 100% y creo que estoy en un momento capaz mejor que años atrás, más allá de la edad. Y como dijiste vos, yo no voy a decir mi último partido, mi último torneo, obviamente la edad habla, pero yo me voy a seguir cuidando, voy a seguir entrenando y después, obviamente, si el día que no pueda competir como estoy compitiendo hoy, voy a ser yo el primero que dé el pasacostado, eso estoy seguro. Deportivamente estamos contentos con la nota, Dani, te quedó algo, porque si no yo descontracturo y voy porque me tiraron un par de tips, el amigo Provenzano y gente que está allá en Uzbekistán, de las habitaciones, de... Yo quiero preguntarte porque fuiste señalado como de las habitaciones más tranquilas y más serenas. Obvio. ¿Te haces cargo? ¿Por qué no? Está muy bien. ¿Por qué no? Ah, es el capitán. Claro, tiene que bajar una imagen, tipo serio, por supuesto. Y la peor habitación a tu criterio... Si no, si no, si no, lo más chico, ¿qué van a pensar? Claro. Exactamente. ¿Y la peor habitación a tu criterio, la más ruidosa? La de Diego Provenzano. Insoportable. Fuerte esa acusación, me habían dicho el titi borruto y de repente lo señaló al bueno de Diego. No es sorpresa. No, no, acá en la habitación de Titi es la habitación que nos juntamos todos a jugar al truco, escuchar música, mates, sin esa habitación no hay diversión, no hay grupo. ¿Mejor dupla del truco? No, no sé, ahora si Dios quiere y todo va como queremos, el sábado se va a armar un torneito acá de truco y el domingo te comenta a ver quién ganó. Bien, bien, bien. Y el pote de dulce de leche, ¿vos tenés idea en qué habitación está, quién lo tiene? Sí, ahí tu pibó, el Mati Rosa que no lo quiere entregar o lo comió solo, no sé, es algo que, no sé si es un mito, si es una verdad, no sé, no sé. Seguramente la nutricionista, primer mundial que viaja con nutricionistas los muchachos, le debe haber dicho ganá azúcares, Mati debe haber hecho caso al nutricionista, ¿verdad? Claro, el día de partido está bien, un poco de azúcar. Claro, a ver si vas a la presión todavía. Claro, claro. Bueno, Pablo, la verdad decirte que de aquel mundial de Colombia 2016, te lo digo en primera persona, pero también de un montón de grupos de amigos y conocidos que el futsal no se veía tanto, esta generación hizo que hoy por hoy se hable del futsal argentino, de que hace dos mundiales que llevamos a una final y que trascienda el nicho del futsal y vos como capitán tenés mucho que ver y transmitírselo al grupo, hay todo un país esperando porque mañana a las 12 podemos estar de vuelta en cuartos, es especial para todo el ambiente del futsal, para nosotros que hemos transmitido futsal durante tantos años, me imagino que para ustedes también, así que felicitaciones por eso y a meterle mañana. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el aguante y ojalá le podamos seguir dando las alegrías que le estamos dando estos últimos años, así que mañana todavía podemos ver apoyando a la selección y con fe que todos juntos vamos a volver a esa historia. Antes que te vayas, Pablo, ¿cumpliste años en Ubequitán? Sí, 24. ¿Cuánto? 24. ¿En la selección? No, mentira, mentira. Un desubicado. Igual sí, más o menos. Sí, sí, andás por ahí, ¿viste? Y bueno, algún deseo que tiene que ver con el mundial habrás pedido, me imagino. No lo vamos a velar porque dicen que no hay que velarlo, pero ¿va por ahí o no? Sí, uno siempre obviamente es en base a lo deportivo y después, bueno, obviamente lo que más o menos piden todo, ¿no? Pero bueno, uno puede ser que sea por ese lado. ¿Ligaste regalo del grupo, algún compañero? Me dieron acá una torta y un perfumito, la verdad que estuvieron bien. Ah, bueno. Capaz que lo tienen, capaz que llegue al tarro de dulce de leche después, pero bueno, capaz después del mundial. No, capaz... Que mañana vaya todo bien y llenamos de azúcar toda la habitación. No sé, igual si llegamos a ganar, más que un dulce de leche tiene que sacar, no sé, pero bueno, vamos a ver. Sí, claro, un poquito más. Bueno, Pablo, descansá. Gracias, gracias. Y saludo a todo el equipo y bueno, obviamente a Diego Pronzano y a toda la banda por ahí. Dale, muchísimas gracias, chico. Bueno, ahí estaba. Gracias, Pablo. Pablo Tabardo, qué linda nota, ¿eh? Sí, realmente el crecimiento que ha tenido el futsal argentino no lo terminamos de dimensionar, porque aparte lo que también hizo es que se amplíe la base. Digo, llegando a una final, peleando un mundial y demás, lo que logró es que el futsal argentino haya todavía más chicos que, por ahí dudaban, entre el futbolón, se acerquen a los clubes de futsal a lo largo y ancho de todo el país. Y hoy el futsal argentino tiene todavía más caudal de jugadores para tener una mejor selección argentina.